Estamos trabajando siempre en el deporte, es una vista esta, es decir que a todos los deportistas que participan a nivel internacional les damos una mano para que puedan cubrir algunos gastos y bueno, sobre todo fomentando el deporte para todos, nosotros a través de los polideportivos, que tenemos la suerte de inaugurar dentro de unos días el polideportivo número 8, hacemos algo muy importante para la integración social, para la inclusión, para tener un San Fernando más tranquilo, más seguro, con menos violencia y bueno, que podamos convivir entre todos, que es importante. Yo al municipio le doy gracias al intendente, gracias a vos, que me dices un gran apoyo, las cosas que me estás dando, gracias a todo el mundo y gracias a tu familia y gracias a todo el mundo que los Pumpa 15 podamos ganar en España y traer la Copa Mundial para Buenos Aires. Le presento al municipio y a mi país y eso me emociona a mí. Primero habrá unas concentraciones en Núñez, de ahí nos iremos ya directamente para el vuelo y ahí vamos a Suiza. No todo puede estar en el lugar donde yo estoy. La verdad que de corazón lo digo, es un gran acierto de nuestro intendente en la política como lo vienen haciendo, siempre con un paso adelantado y bueno, la verdad que es muy lindo ver cómo reconocen a nuestros chicos, diríamos, en lo que es el deporte.